Vamos a pasar con otras mamás que también disfrutaron de lo lindo. Esto fue en el aeropuerto LAX, en Los Ángeles, por supuesto, donde toda la mamá viajera que pasaba, mamá que consentían como si fuera la reina que es. Así que vamos con Jessica Carrillo que tiene todo eso desde allá. Mari, nada que estas madres no se merezcan en anticipación a su día. Es la primera vez que se realiza un evento similar en el aeropuerto de Los Ángeles donde las mamás recibieron masajes, maquillaje, tratamientos de belleza y mucho más. Feliz día a las madres. Gracias. Consintiendo a mamá como la reina que es. Fue la labor de maquillistas profesionales, masajistas y expertos en belleza quienes se encargaron de darle a las afortunadas viajeras un trato de primera. A todas las mamás que están pasando por la terminal internacional de Los Ángeles, el aeropuerto con 10 es, estamos hechos un equipo para consentirlas, tratarlas como reinas, que se sientan especiales hoy en el día que estamos casi cerca del Día de las Madres, pero lo estamos celebrando hoy. Manos a la obra. Para que se sientan y vean más bellas de lo que son, las mamás recibieron no solo una transformación con maquillaje, sino que tienen más consejos para hacerlo ellas mismas en casa. Me siento consentidísima, sobre todo después de haber volado casi 14 horas que me vengo desde China, ya directo a ver a mis ananos, que los extraño un montón. ¿Qué mejor manera de quitarles el estrés y cansancio antes de un largo viaje que un relajante masaje de manos? La vamos a consentir. Fantástico, exquisito, necesito, le tengo miedo al avión. ¿Con este masaje? Así que con esto, perfecto. Además de recibir rosas elaboradas con chocolate, las madres también tuvieron la oportunidad de participar en diferentes rifas con premios especiales para su día. Un regalo maravilloso, inesperado y una sorpresa muy linda. Felicidades a todas las mamás en su día. El próximo evento similar que se realice aquí en el aeropuerto va a ser, pero para consentir a papá. Ahora vuelvo contigo. Felicidades, Mari. Gracias, Jessy. Por supuesto que a los papás también hay que consentirlos, pero esperen un ratito que lo de ustedes no es hasta junio. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.